Soy alumni cuando soy parte de una comunidad que me trasciende. Cuando impulso un espacio de encuentro, compromiso y colaboración. Cuando comparto mis talentos con el otro y el resultado de ese encuentro potencia el desarrollo de todos. Soy alumni donde sea. El espíritu de ser USEMER no tiene fronteras. Soy alumni cuando elijo comprometerme con ese pasado que me formó, el presente que me impulsa y el futuro que está en mis manos. Soy alumni porque me reconozco como el corazón de la USEMA y vivo con la convicción de que mi misión es contribuir a crear un mundo más libre, próspero y justo.